En septiembre del 2009, un nuevo y poderoso sistema de negocios abrió un mundo de ilimitadas posibilidades de libertad financiera, ayudando a miles de personas a ganar dinero a través de Internet. Me llamó mucho la atención de que estos dos muchachos se interesaran básicamente en ayudar a las personas que hablaban español. A diferencia de otros que te motivan a ganar dinero en Internet, este te ayuda paso a paso a dejar tu negocio en piloto automático. Lo que he aprendido es tanto y tan poco tiempo. Una oportunidad sin barreras tecnológicas. Cosa que yo no entendía hasta que compré Afiliados Elite y fue ahí donde todas las barreras tecnológicas se esfumaron, además de las increíbles estrategias a nivel de marketing que también revelan. Es demasiado fácil entender esto. Antes pensé que era demasiado complicado, que solamente algunas personas tenían esa oportunidad, pero es demasiado sencillo. Un sistema que funciona para cualquier persona. Lo estudié y apliqué algunas de sus técnicas y los resultados fueron excelentes. Los resultados han sido fenomenales. Al día de hoy continúo generando ingresos cada día. Afiliados Elite es el mejor curso que lo haya visto. Es un curso sencillo, es un curso que te va a aportar todo lo que necesitas para poder aprender. Es muy emocionante por la mañana cuando te levantas, tener resultados online, tener tus propias ganancias, así que si yo no puedo tener, tú también puedes. Ahora, en el 2012, un evento mundial marcará una nueva era en los negocios en línea. Prepárate para ser parte de una nueva oportunidad. Prepárate para ser parte de una nueva generación de emprendedores. Prepárate para... Afiliados Elite. La nueva generación. Depárate para ser parte de una nueva generación.